No hay clave en una noche más. Donde pasan todas las cosas. Una noche nos conocimos. Antes de conocerlo, ¿qué idea tenías de Kiko Matamoros? Yo ninguna. A mí me... Lo digo en el podcast también. Me parecía un hombre que tenía las ideas muy claras, me llamaba mucho la atención los argumentos que daba en televisión, me parecía un tío súper culto, súper inteligente y físicamente me parecía atractivo. Luego, cuando lo vi en persona, sí que es verdad que en persona mejora muchísimo y me pareció muy sexy y me pareció muy... Es que no sé cómo decirlo. Pero escucha, él... Tenía pinta que en la cama era buena. ¿Él quiso ligar inmediatamente contigo? Sí, me miró. Una amiga mía, el que lo cuento también ahí, en el podcast, me vio que él me echaba una mirada increíble cuando me iba al baño. Dile no. Increíble, sí. Me dijo, te ha echado una mirada aquí con Matamoros. Y yo, ah, pues no sabía que estaba ahí, pero bueno, cuando volví yo le miré. Dije, pues me miras tú, pues te miro yo más. Y entonces ya... Pero ya fueron miradas de ligue. Él, yo creo que sí me miró ligando. Yo no lo vi, me lo vi en mi amiga. Sí, hombre, mirar ligando es un poco complicado. Mirar desafiando un poco. Luego él me dijo que pensó, vaya, ¿cómo está esta? Buscando el encontronazo. ¿Qué será esta? Pero ¿y quién le pidió el teléfono a quién? No hubo... Bueno, yo creo que el teléfono nos lo dimos a la vez, ¿no? Si dices el código QR. No, es que fue ella... No, es que la cosa quedó en... Bueno... Yo fui a él, a ver, yo fui a él... ¿Tú fuiste a ligártelo? No, él se puso a bailar al lado mío, pero justo al lado mío. ¿Recuerdas la canción? No, él estaba en una mesa así y yo en una mesa de aquí, para que te hagas una idea de la distancia, y él se vino a mi lado a bailar. Joder, no me voy a ir para allá, para el otro lado. Entonces, él vio que yo estaba... O sea, tú esa noche, Kiko, querías pillar. No lo sé. No es que quisiera pillar esa misma noche, pero digo esto, quiero pillarlo. No, pero que le llame la atención, y entonces él se retiró a su rincón de Kiko Matamoros de On My Club, y yo fui, lo vi que estaba solo, y a mí me había llamado la atención él. ¿Por qué le dijiste? Le digo, hola, me llamo Marta. ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué tal? Entonces, de verdad igual... Qué original, ¿no? No, pero yo lo que pensé, digo, ¿qué cara tiene esta? Para tener 22 años. Porque cuando me dice... Lo pensé. Digo, ahora es joven y tal, ¿qué años tiene? Dice, 22. Digo, hostia, ¿qué cara tiene? Porque ese vino a por mí, porque parece ser que se iban todos, y dijo, antes de irme. Oye, ¿y desde el primer momento supisteis que iba a pasar algo entre vosotros? Sí. Sí. Yo eso lo tenía más claro que el caldo de un asilo. Lo que pasa es que... Eh... Pues además que quedamos para nada, para el... Esto fue un sábado, me parece. Un sábado y quedamos un jueves. Quedamos por el martes. No, quedamos el martes. Perdona, me cambiaste por el fútbol primero, y luego el... Eso sí. ¿Qué te cambió por el fútbol? Que yo había quedado el miércoles y no me había acordado que jugaba en Madrid y el bazar. A ver, a ver, a ver, el sábado, el sábado, cuando os despedisteis, ¿os despedisteis con un beso? No. No. No, no, no. Bueno, no, no. Vamos, que no hubo beso. ¿Eh? No hubo beso, amor. Que no, que no, que si no lo hubiera, digo que no. Que no, pero nos despedimos ya. Con ganas. Y ya empezamos a mensajearnos y hablar. Sí, eso sí. ¿Y los mensajes cómo eran? Pues... Ojalá gane el Madrid, ¿no? No, creo. No, claro, los mensajes eran pues de ligoteo, de primeros mensajes de una pareja que se... Sí, de alguien que te ha interesado, que quieres conocer más, que tal, que... Y claro, entonces yo le dije que damos este día y me dijo no porque hay fútbol. Y yo, ah, vale. Y quedamos el día siguiente. Pero tú no pensaste menudo gilipollas. No, pensé que si le gusta el fútbol, que le hago algo. Que no es así, coño, que había... Alguna tarde. Había un Madrid-Barça de copa. Si te fuiste antes del campo, me dijiste luego. Hombre, íbamos perdiendo 2-0 ya o no sé cuánto. ¿Y eso en qué me deja a mí? Y... Porque me fui cabreada, digo, ¿qué hago yo aquí? Pero precisamente por eso, digo, si podía estar con ese pibón. Y estoy aquí haciendo el idiota. Y fui con mi amigo Alberto. Y nos fuimos a cenar a... A Chueca, además, me acuerdo perfectamente. Y te escribí y tal, y ya quedamos en vernos al día siguiente. Y al día siguiente me fui yo al Eurostars y comimos ahí y lo de después. Que eso lo contamos tú en el podcast. Es que el podcast es maravilloso. Que comisteis ya y ya tuvisteis sobremesa. Sí, claro. Sobremesa, claro. ¿En un hotel? Hombre, vivía en el hotel. En su hotel. Yo vivía allí, yo viví un año y pico allí. Y entonces, ¿comisteis en el restaurante o directamente con el servicio de habitaciones? No, no, comimos en el restaurante. Porque, hombre, yo directamente decir vente a comer a mi habitación me parecía un poco fuerte. Un poco más procesivo, no sé. Pero según se fue desarrollando la comida, dije, esto ya no tiene arreglo. Ese día no tenías Sálvame, ¿no? Ni Sálvame ni Salvación. O sea, ya no, vamos. Me tiró. Pero sí que es verdad que comimos en el Eurostar porque para mí era un poco violento el tema de que él fuera famoso y el tema de, pues, no sé, que nos vieran juntos y eso, pues queríamos un poco ir con prudencia. Pero ¿y tú cuando llegaste a la comida dijiste ay, 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 del lío en el que me estoy metiendo? Que bueno, sí, yo me cogí un Uber y me fui al Eurostar y me pedí un chuletón. Y tú te fuiste tan pichi, ¿no? El Uber, el chuletón, el... Claro, sí. Yo muy a gusto. Yo sin miedo, creo que sí. Me puse hasta un conjunto de lencería que sabía que le iba a gustar. Me puse hasta un conjunto de lencería que sabía que le iba a gustar. Pero ¿cómo sabías que le iba a gustar? Porque él se intuye la... Se intuye. Pero tú que intuyes, pero que vamos a ver, que tiene una pinta de cerdo, ¿no? Se lo has dicho tú, no yo. Pero ¿cómo era el conjunto? Pues sexy. Pues sexy. Sí, no, sí. Ella y ella, además... Ella cuida mucho esos detalles. Que se te ha de agradecer. A los que nos gusta la lencería sexy. Y entonces, nada, tú ya cuando llegaste al... Tú, antes de llegar al hotel, hablaste con tu madre y le dijiste, mamá... Mi madre no lo supo. Lo supo primero mi tía, la hermana de mi padre, y mi madre no lo supo hasta que llevábamos dos meses saliendo y luego ya salió la portada esa que nos pillaron y tal. ¿Y tu madre qué te dijo? ¿Tu madre te llamó y te dijo... No, mi madre... Marta, dime que es mentira. No. Mi madre y mi padre me apoyaron en todo momento. Siempre me han apoyado en mis relaciones. Yo soy una chica siempre muy irresponsable y muy clara con mis ideas y no... Y si yo era feliz... Es verdad que mi padre al principio no es que lo llevara mal, pero sí que no... Estuvimos como... Le di su tiempo. Estuvimos un tiempo ahí de... O sea, que estuvisteis sin hablaros. No sin hablarnos, sino que yo digo, voy a esperar a que él lo asimile, porque claro, ya no era el tema de la diferencia de edad, porque eso nunca les ha importado a ellos. Era el tema del personaje que era él. Y el tema de la fama y de todo el rollo, que yo les decía a papi, mami, que yo les llamo así, que yo estoy con él porque es él, no por quien sea. O sea, ojalá se dedica a otra cosa, que me parece... Y una cosa, Marta, ¿el primer encuentro fue mejor de lo previsto, peor de lo previsto o tal y como lo habías imaginado? Tal y como lo había imaginado. Sí. Yo imaginaba que era muy sexual y así es. Pero ¿qué pasa? A ver si ahora se van a arrancar la vestidura. Y una cosa, y ya después de la primera vez dijiste... Segunda, tercera, cuarta y quinta. No, no, no. Después de la primera... No. Después de esa primera vez ya dijisteis, esto va para largo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ya no después de la primera vez en la cama, sino en la primera conversación, cuando nos sentamos a la mesa a comer, que él se levantó a darme un beso a mí y ya nos bajamos a su habitación. Pero yo ahí sentí conexión. No me gusta esa palabra, pero bueno, sentí algo y dije, me gusta este hombre. ¿Qué le hago? Me gusta, es que me encanta. Me... No sé qué. Sí, sí, tengo que ponerlo en el vídeo. Pero una cosa, Kiko. Cuando tú sentiste eso, ¿se te vino el mundo encima? ¿Sentiste alegría, liberación? No, mucha alegría. Mucha alegría porque... Joder, es que son sensaciones que uno ha esperado toda la vida y que busca... O está... Es decir, yo en ese sentido he sido receptivo toda la vida porque entiendo... O sea, yo entiendo a la gente que dice el amor, qué gilipollez, tal, no sé cuántos, ojalá no me hubiera enamorado de este hijo puta, ojalá no hubiera conocido a esta, tal, yo les puedo entender. Pero verdaderamente ya y con el paso del tiempo y con la madurez y con las experiencias vividas, para mí es un... Enamorarte es una experiencia fabulosa, maravillosa... Muy bonito. Que enriquece la vida, que te sitúa también o te resitúa en tu propia vida. Te quiero decir, yo llevaba en ese momento que la conozco a ella como siete, ocho meses, ocho, nueve meses, muy disparatado. Salía prácticamente todas las noches, todas las noches juerga, mujeres yo que sé, las que pude tener en esa época relación con ellas, un montón. Pero al final todo eso, que sí lo disfrutas evidentemente y te puedes reír y puedes disfrutar. Pero no te hay nada. Pero te deja una sensación un poco de vacío. Hay que ver. Y cuando verdaderamente llega ella a mi vida que me toca y me enamoro, pues, joder, ves la diferencia, ¿no? y como hacía muchos años que no estaba enamorado y también fue como una sorpresa para mí porque dije, joder, no creía que se me podía ya producir esa posibilidad. Tengo que ir a vídeo. No, pero ¿sabes lo que me sucede, Miquel? Que ahora habrá mucha gente que es muy bonito lo que cuenta y estoy muy de acuerdo pero habrá mucha gente que llevará mucho tiempo con su pareja ahora y estará en su casa diciendo oye, el hijo puta este. Bueno, pues... Que no, perdona, perdona. El hijo puta este. Que se queja. Que va, se queja de estar una temporada follando todos los días sin parar y el tío porque se siente vacío vete a tomar por culo. Está bien. Que se entiende, o no, que se entiende, que se entiende, pero la feria según le va... No, bueno, pero el cambio ha sido mejor y lo sigue haciendo todos los días. Que lo entiendo, que lo entiendo. Claro. Miquel, tú acabas de escuchar lo que acaban de decir. Que lo siguen haciendo todos los días. Pero es que esto va a encabronar todavía más a la gente que nos esté viendo. Si no, no es encabronar. Yo a la gente le diría una cosa porque hay quien pueda a lo mejor diga, pero si este Garcamal ya con 66 años. Pues yo le digo a la gente que se puede tener el mismo vigor sexual a los 66 años que a los 40. Es primero, evidentemente, alguien que te atraiga y que dispare tu líbido o libido, como se dice ahora correctamente. Pero aparte de eso, bueno, pues hay tratamientos, hay formas de mantenerse en forma y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Te quiero decir que no hay que morirse a los 60. Yo a veces me tomo media pastillita, pero una caja me dura. No es cuestión de pastillitas, es cuestión de hormonas. De hormonas. Te quiero decir, si tú tienes... no hay que morirse a los 100. No hay que morirse a la hellera. Si te quiero decir, en ese hipness... no hay que morirse a los 100.